Todo ese territorio marcado. Entonces, aquí hay un pueblo que se llama Edom, los Edomitas, que se había desarrollado ahí ya también. Entonces, estoy poniendo las ciudades para que tengan. Por aquí había una ciudad que se llamaba Cades Barnea. Cades Barnea son ciudades que menciona el éxodo. Cades Barnea, en una palabra, por aquí estaba la tierra de Moab. Y aquí arribita, no, no muy lejos, vámonos por aquí. Hay un monte que se llama el Monte Nebo. ¿Ok? Dos preguntas hago. ¿Dónde usted ha visto la palabra Moab? En un personaje de la Biblia. Ruth la Moabita. Ahí se desarrolla la historia de Ruth. ¿Por qué? Porque, esto es histórico, yo más adelante lo voy a explicar. Hubo una matanza dentro de las dos tribus de abajo, que era la tribu de Benjamín. Los Benjamín, los Benjamitas, eran los hombres de las doce tribus, los Benjamitas eran los agresivos. Los Benjamitas eran los que te cortaban la cabeza y repartían la sangre por el pueblo para que vieran, lo hicieron contigo. Caminaban con las cabezas en las manos así, se las enseñaban a la gente. Bueno, los Benjamitas eran unos asesinos. Entonces, ¿qué pasa? Hay la revuelta civil y los hebreos que vivían en las tierras de Judá, con el miedo, ya había pasado la división. Las doce tribus, las diez arriba y las dos abajo. Las dos de abajo, la gran mayoría de la gente se salen de esas áreas y se van a refugiar a las tierras de Moab. Porque acá había hambre. Dios mandó un hambre tremendo por causa de las matanzas que estaban habiendo. Se salieron huyendo para las tierras de Moab. Y ahí es donde sale también Ruth y sale toda esta gente. Y acá es que entonces se desarrolla la historia de Ruth. ¿Con quién sale Ruth? Con Moemí. Entonces llega un momento que le dicen a Moemí, mira Moemí, ya se calmo todo. Ya está empezando a haber comida. Y la propiedad tuya, lo que le compieron fue el techo, pero por lo menos la casa está allí. Para que vayas y las reglas el techo porque está allí. Entonces, y ahí es donde ella le dice a Ruth, yo voy a regresar a mi tierra y quédate tú acá. Y ella le dice, yo quiero ir contigo. Y ahí es donde sale ella, de Moab, para la tierra de Jerusalén. Eso lo vamos a ver más adelante. Puntos históricos, pero ya ubicados en el mapa, ¿ves? Entonces, vos tenemos lugar donde Dios trepa a Moisés y le dice, mira la tierra prometida desde aquí, porque no vas a entrar. Mira desde ahí. Observa todo lo que le voy a entregar a mi pueblo. Entonces, miren esto. El pueblo sube. Ya no la generación que salió de Egipto, sino la segunda generación. Sube. Moisés mandó unos espías y llegaron acá. Y vieron lo que había aquí, miraron y le dijeron, esto es lo que hay. Y diez de ellos dijeron, no, ustedes los van a limpiar, los van a matar. Y este va aquí y todo para allá. Ese miedo que ellos implantaron, Dios les dijo, por causa de ustedes, ninguno de ustedes de generación cobalde va a entrar nada más que ustedes dos. Y dijo, esta generación, y hizo que esa generación se muriera en el desierto. Y una generación nueva se levantó. Ese es el cambio de una generación que nosotros le llamamos a los predicadores, una generación de guerrero a conquistador. Guerrero es el que pelea por algo que no le pertenece. Conquistador es el que va y conquista territorio para él. Entonces, ellos suben y llegan a la ciudad de Calder, Barnea. Cuando llegan a la ciudad de Calder, Barnea, ellos iban directo para Jerusalén, rápido. ¡Uuuh, estamos heli! Pero cuando llegaron aquí, los mojavistas le dijeron, por este territorio no puedes pasar. Por nuestras viejas no pueden pasar. Entonces, mira lo que tuvieron que hacer. Iban ya del camino, tuvieron que virar para atrás. Y ahí es donde entonces llegan hasta aquí, una ciudad que se llama Esión Jeber. Y ahí es donde Moisés se encuentra con su suegro. Y su suegro le dice, tú estás bien, mamá. Ponte, está... Yo me imagino cuando suegro le dice, Moisés, pero tú eres más gordito, tú estás flaco, mamá. Estás hecho un parillo. Te estás secando. Estás demasiado estrés. Estás demasiado este, estás demasiado dentro de otro. Te voy a pedir un favor. Tienes que empezar a delegar y a formar tu pueblo. Tienes que empezar a aplicar lo que Jehová te enseñó y organizar tu pueblo. Comienza a delegar responsabilidad. Pero ya le quedaba poco tiempo de vida. Entonces ahí cuando Dios se le revela y le dice, miren, cómete a Josué. Eso no lo vas a hacer tú. Ya las reglas y las leyes que ya tú ya estableces con mi pueblo, Josué es el que las va a entregar. Y Josué es el que va a tomar mi pueblo y lo va a llevar a la tierra prometida y se acabó. Yo estoy paraplaciendo, para que ustedes me entiendan, acelerando la historia. Entonces ahí, cuando salen de ahí, como no pueden pasar por las tierras de Moab, discúlcan. Se me olvidó poner la vibración. Cuando salieron de ahí, lo que hicieron fue que pasaron entre medio de la tierra porque los edomitas les dijeron si no hay ningún problema. Los moabitas no querían que se acercara a su territorio. Pasaron por aquí y llegaron al área del monte Nebo. y ahí se preparan para cruzar el río Jordan y entrar a la ciudad de Jericó. y eso es lo que se conoce en todo lo que hemos puesto en este mapa como el Éxodo. Entonces ya, ya entramos a la tierra prometida. Qué tremendo somos. Ok. Con esto quiero terminar. Por el día de hoy. ¿Puedo cobrar? Sí. ¿Todos lo tenemos? Vamos a hacer otro close-up de mapa aquí en un momentito. Con esto terminamos. La semana que viene le doy un repaso para quiz. Ok. Quiz es simple. Quiz es todo. ¿Qué estamos discutiendo? Mapa. ¿Aquí los exámenes son qué? Mapa. Manda. Sencillo. Así que todos los puntitos que estamos discutiendo son... Ok. Hacemos otro close-up ahora. Porque ahora... Ahora lo vamos a hacer así. Ok. Ahora lo vamos a hacer más grande. Ahora decimos más grande. El monte... El monte nebo... Está por aquí. Monte nebo. ¿Ok? Entonces... Aquí hay una ciudad... Un pueblito que se llama Gilgal. Y aquí está otra ciudad que se llama Jericó. ¿Estamos? Entonces, aquí había un territorio... Que era dominado por un pueblo que se llamaban los Filisteos. Lo vamos a dejar ahí. Porque ese territorio estuvo en el poder de ellos hasta los tiempos de David. ¿Ok? 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 Y entonces... Volvemos a los pueblitos... Que habíamos escuchado antes. Este pueblito que no podemos olvidar. Hebrón. Un pueblito pequeñito por aquí que se llamaba Belén. Y una ciudad bien importante por aquí que se llama Jerusalén. ¿Ok? Entonces, para aquí y para el norte... Un pueblito que hay por aquí llamado Silos. Un pueblito... Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver ahí. Mal grande como siempre. Mal grande. Y este que se conoce como el mal muerto. ¿Qué sucede en este mapa? Con esto vamos a cerrar. Los israelitas entran a la tierra prometida. Antes de morir, Moisés nombró a Josué como su sucesor. Josué había probado su habilidad durante la estadía en el desierto. Y era completamente capaz para dirigir a los hebreos a la invasión a Canaán. Cuando Josué dio la orden de proceder y cruzar el río Ornán. Primeramente los sacerdotes con el arqueo pasto. Moisés tuvo miedo de abrir el mar. Cuando Dios le da la orden a Josué. Josué le dice a los sacerdotes. Comiencen a caminar que Dios va a abrir el río. Moisés era. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Mira el mar de frente. El pueblo es eso. Toca el agua. Y dile a los sacerdotes que me marchen. Y dile a mi pueblo que empiece a marchar. Bien. Pegaron a caminar. Pero Josué fue diferente. Josué le digo a los sacerdotes. Comiencen a marchar. Cuando pisan las aguas se abre el río. Vamos a entrar. Y viene el mar. Y toma y conquistan a Gilgal. Salen de aquí donde ellos están ubicados. Comienzan. Cruzan el río. Conquistan a Gilgal. Y luego. Y luego. Siete vueltas. Y conquistan a Jericó. Gilgal. Listo. Porque estaban en el medio. Si Gilgal no hubiera estado ahí localizado. Ellos no hubieran hecho nada. Pero como estaban en el medio. Lamentablemente. Se los tenían que llevar en el Jedao. Como decir. Salte del medio. O te llevan en Jedao. No. No vamos a salir. Pues te llevan en Jedao. Y te llevan en Jedao. Porque el propósito no era conquistar a Gilgal. Pero se metieron en el medio. Y lamentablemente. Pues fueron víctimas. Pero. La ciudad importante de todo. La primera que Dios le vino a entregar en la mano. Era Jericó. ¿Por qué? Fueron dos cositas. Número uno. Jericó. Esto ya no me escribe. Pero estoy tratando. Jericó. Era una ciudad comercial. Número uno. Y número dos. Era una ciudad de armería. ¿Sabes lo que es una armería? Hacía las almas. Y Dios lo que hizo fue decirle. Como vamos para la guerra. Y como ustedes vienen con poco armamento. Déjame entregarte la armería en las maras. Y de ahí entonces ustedes arrancan con el resto. No cojas ninguna discapacidad. Lo que yo te diga que cojas. Vas a coger los armamentos del pueblo. Vas a coger las almas. Te vas a preparar para seguir peleando y conquistando la tierra completa. Todo esto lo tenés que conquistar. Entonces las conquistas fueron. Cuando entraron a Jericó. Primeramente todo este territorio es a Teblón. Luego todo este territorio está a Jerusalén. A Belén. Y todo este territorio está a Jerusalén. Y luego. Todas estas áreas del cenote conquistaron todo este territorio. Dios se lo entregó en las manos a su pueblo.